Apagón masivo en Argentina Rosario es una boca de lobo, impresionante lo que ha pasado Y los usuarios también alertan sobre la interrupción entonces de energía El día del apagón se tomó magnitud de que esta parte de la industria no era común El impacto que generó a nivel nacional una planta que como está ubicada en un pueblo Como Ticino puede estar ubicada en cualquier pueblo El día del apagón fue algo que para nosotros era habitual o es habitual Lo sigue siendo que ante un corte de energía eléctrica nuestro sistema se aísla Y nosotros quedamos generando solo para una parte del sistema que es la zona industrial ¿Por qué nos sacan? Para no arrastrar a la generadora a esos grandes problemas Nos pusimos en contacto con la cooperativa eléctrica para proponerle sumar al pueblo A la generación de energía y eso es un poco lo que se hizo El día del apagón fue muy cómico porque yo estaba en Catamarca He ido a visitar a la Virgen, nos levantamos y veo en tele apagón nacional Claro en el hotel había un generador, bueno lo primero que hago es llamar acá Llamamos acá y me dicen no acá tenemos luz Ticino es un pueblito chiquito y bueno es como que vos cuando querés localizarlo Ticino decís está cerca de Villa María Ticino no es conocido pero ahora sí, ahora vos decís Ticino y sí todo lo se caracterizó por el pueblo que no se quedó sin luz Estábamos reunidos en familia, hubo un corte de luz, no sabemos qué pasó digamos pero fue de algunos minutos nada más y volvió la energía Yo trabajo en la empresa que provee digamos energía acá en el pueblo y bueno como era fin de semana tengo un compañero que estaba de guardia Y bueno él se encargó de hacer las maniobras para conectar rápido al pueblo desde la generadora de biomasa Y bueno volvió la luz enseguida, así que para nosotros era un corte más Empezamos a recibir mensajes por whatsapp, gente de otros pueblos que nos decían que éramos el único pueblo que había tenido energía En el momento no tomamos noción digamos Uno se levantó y hizo el asado como quien dice y lo único que teníamos de distinto es que no teníamos televisión Porque como la televisión por cable viene a través de otras localidades que no tenían luz Era lo único que nos estaba faltando, lo demás teníamos todo, no nos faltaba nada Así que fue un día solamente sin televisión ¡Gracias! ¡Gracias!